Abogado, el día viernes también llegó la sentencia de lo que fue la audiencia, más bien la segunda audiencia ya provincial del tema CERPAC. Llegó una audiencia, ¿qué dice la audiencia y qué significa, abogado? Bueno, efectivamente, por intermedio de la señora Coronel, que es presidente de CERPAC, me hizo conocer mucho tiempo atrás sobre la problemática que existe y que se venía existiendo por parte del abuso de autoridad por parte del señor alcalde, en lo cual se querían expropiar de dicho terreno cuando dicho terreno no le corresponde al municipio. Pero, el día de 31 de mayo, hubo una resolución por parte de los jueces que, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y Leyes de la República, que este tribunal de salud de la familia, mujer, niñez y adolescencia, como reparación integral, se ordena retos de traer el proceso administrativo en el estado que se haga efectiva la notificación del informe técnico. Entonces, ¿qué significa esto, Francisco? Que el alcalde tiene que, por obligación, notificar a las partes cualquier resolución que vayan a tomar, ser notificada y no dejar en estado de indefensión a las partes. Una sentencia más que se ha ganado, señor alcalde, esta sentencia, si de pronto no la conoce usted, esta está resuelta con fecha 31 de mayo, fue llegada a mi correo electrónico, de lo cual, señor alcalde, creo que todas las sentencias de acciones de protección están siendo negadas a usted y a sus malos asesores que usted tiene aquí en el GAN municipal. Dezáganse esos malos asesores, señor alcalde, de pronto le están haciendo cosas que usted no conoce en derecho, por supuesto, porque no es abogado, pero nosotros que conocemos la abogacía, sabemos que las cosas están haciendo mal. Así que... Gracias. 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 Gracias.